¡Esa dura! ¡Como se mueve! ¡Cando simpatía! ¡El poder de la nueva en 2005! ¡La sin par semigual! ¡La única original! ¡Liación Murillo! ¡Sin señor! ¡Arriba el salón ya! ¡Consentimiento! ¡Jeje! ¡Vamos! ¡Cierto lo canta! ¡Cando frito! ¡Vuelve, vuelve cariñito! ¡Vuelve, vuelve corazón! ¡La casita está muy triste! ¡Me he acostumbrado con tu amor! ¡Vuelve, vuelve cariñito! ¡Vuelve, vuelve corazón! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡No! ¡Tanto tiempo de querido! ¡He amado! ¡Ahora llora por mi cariño! ¡Que tiene la carita bonita! ¡Que tiene la carita bonita! ¡Dando con sentimiento! Tanto tiempo te he querido, pero tanto tiempo te he amado Ahora loras por mi cariño, cara bonita mosquita muerta Ahora loras por mi cariño, cara bonita mosquita muerta ¡Se dice la gana! ¡Colección Murillo! ¡Ay, gole! ¡No sufra! ¡Ese negro te traiciona! Yo te ofrezco mi vida Fantástica De Navidad Es el guapo marero Ya no llores más, ya no sufras más Por ese negro Ya no te quieres, ya no te amas Quien te traiciona Ya no llores más, ya no sufras más Por ese negro Ya no te quieres, ya no te amas Quien te traiciona Te regalo mi corazón Con todo mi amor Y yo te ofrezco Toda mi vida, mi fanática Te regalo mi corazón Con todo mi amor Y te ofrezco toda mi vida, mi fanática Estos granos recuerdos Estos granos recuerdos Gestión 2005 Gestión 2005 Gestión Murilo Junto al poder de la nueva imagen Fanático ¡Fanático! ¡Tal Werth City! ¡Tal Vasco! ¡Hanleo! ¡Hanleo! ¡Hanle haciendo energía! ¡Hanle! 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 Así se goza con la simparcia igual La única original Y en su bolillo Losa, facilísima y tornatural Rico ¡Eso, guapo, moreno, fanático de mi un poder! ¡Así se goza con la simparcia igual Siempre a tu lado, mi amor Nos hicieron Hasta que la muerte nos separe ¡Eso quiero cumplir! ¡Que nunca, nunca habrás! ¡Que te quiera de verdad! ¡Quiero decirte lo mucho que te quiero! Quisiera decirte amor Lo mucho que te quiero Quisiera besarte y abrazarte, cariño mío Quisiera decirte amor Lo mucho que te quiero Quisiera besarte y abrazarte, cariño mío Quisiera entregarte todo, todo mi corazón ¡Que te cobra yo ¡Que nunca, 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 nada! ¡Que te quiera de verdad! Quisiera entregarte todo, todo mi corazón ¡Que nunca, 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 nada! ¡Que te quiera de verdad! Te quiero y te de querer, te amo y te amaré, hasta ríen que la muerte me aleje de ti. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, por favor, no me dejes mi vida, vuelve conmigo No, 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 por favor, no me dejes mi vida, vuelve conmigo Sin darme cuenta te hice daño, te ríes, te rindo, no me abandones Sin darme cuenta te hice daño, te ríes, te rindo, no me abandones ¡En la vibrazo! ¡El amor es así! ¡Colección, Murilo! ¡Alganta fanática! ¡La felicidad nos espera! Para mí, tratamento, en tu corazón está la palabra ¡Colección, Murilo! ¡Mi fraternidad! ¡Ale, Francisco Mamari! ¡Y de Pauquera de Mamari! ¡Mucha fe y devoción! ¡Vamos con fe y devoción por los panas! ¡Ay, tata, Pancho! ¡En tu corazón están los fanáticos! ¡Usa, usa mi comparsa! ¡Saludos, Marcelo Méndez! ¡Hilario Blanco de Méndez! ¡Presidente! ¡Norario! ¡Aquí goza! ¡Con la danza el boleno! ¡Fantástico por siempre! ¡Fantástico por siempre! ¡Con la frente alto! ¡Nadie me quita el orgullo! ¡Fantástico por siempre! ¡Fantástico por siempre! ¡Y bailo con mi puñe y tu puñillo! ¡Fantástico por siempre! ¡Sos pasamos de Francisco Mamari! ¡Y de Pauquera de Mamari! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajagad bebe! ¡Ajagad bebe! ¡Jajajajajajajajajajajaja! ¡Ajagad bebe! ¡Y de Pauquera de Mamari! ¡Y deloая! ¡ De ser panas por siempre Traído la gente en alto Baila de gran poder Nadie quiere quitar el orgullo De ser panas por siempre Traicioneros envidiosos Ahora que dicen Han querido dividirnos Eso no va a poder Traicioneros envidiosos Ahora que dicen Han querido dividirnos Eso no va a poder Hoy y más fuertes que nunca ¡Sos fundadores! ¡Adiós, unido! Fernando Romani De Liga Salazar Alejandro Romani Luz de Maldonado Después de la tempestad Y de la calma Me voy al sol nuevamente Los pasados pisados Ahora tengo un amor Por quien vivir Así se baila Manda por siempre Y a todos los pasados 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 Tengo un amor Tengo un amor Ahora tengo un amor Porque vivir Tengo un gran corazón Tengo un nuevo amor ¡Salud, salud! ¡Y que viva la tienda mayor de los hombres! ¡Salección, Murilo! ¡Aquí me gusta! ¡Chacá! ¡Esa verdadera amenaza al más alto nivel! ¡Juventud morenada por la extinción rebelde! ¡Metilla Rodríguez! ¡Feliz emocional, señor de la exaltación! ¡Tú más saltado y gestión de admisión! ¡Eso es presidente de Dorado! ¡Aquí me gusta! ¡Aquí me gusta! ¡Teodora Carvajal de Aquino! ¡Evita a Cielo Mollo de España! ¡Con mucho cariño a Fácil Torres y a Fía Baja de Torres! ¡Vamos cantando! ¡Todos juntos! ¡Y bailando al mismo tiempo! ¡Vivo prisionero de tu cariño! ¡Quisiera olvidarte pero no creo! ¡Vivo prisionero de tu cariño! ¡Vivo prisionero de tu cariño! ¡Vivo prisionero de tu cariño! ¡Quisiera olvidarte pero no creo! ¡No quiero tu oro! ¡No quiero tu plata! ¡Quiero que seas mía y de nadie más! ¡Yo sé que la gente te habla mal de mí! ¡No les hagas caso! ¡Yo te quiero a ti! ¡Lo hacen por envidia, lo hacen por maldad! ¡Quieren destruir nuestra felicidad! ¡Viva yo! ¡Muy yo! ¡Eso, ¡Fascante! ¡Pues un rato! ¡De Chiquiña, María Ulo de Chiquiña! ¡Así José Pajarito! ¡Viva Vázquez del Pajarito! ¡Sale Marcinino Cuba! ¡Marco Joaquina de Cuba! ¡Si se recibió 662! ¡Iso San Artdomo! ¡Jeje! ¡Pisionero de amor no te encuentro! ¡No quiero tu opo! ¡Ni plata! ¡O lo que estés a mi lado! ¡Aún tendrán en este palazo! ¡No van a poder! ¡Así se goza! ¡La marchanda simpatía! ¡San Poderosa, Morenata, Fraternidad Moreno de Chachis! ¡Objetiva de Transporte y Mariscal José Vallear! ¡Con bella opción a la Quiencita Rosario! ¡Y en el Cabo 2006! ¡Eregancia de Paso! ¡Eso pasante! ¡Somar Cabrón! ¡Ramos en Aumbrón de Javi! ¡Ale Germán Escobar de Italia! ¡Buenas presentes! ¡Buenas presentes! ¡Buenas presentes! ¡Eso es mi orgullo! ¡Por mi Mamita Rosario! ¡Es mi devoción! ¡Hoy día y mañana! ¡Viva! 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 ¡Por mi Mamita Rosario! ¡Es mi devoción! ¡Hoy día y mañana! ¡Viva! ¡Arriba, viaccia! ¡Arriba, bichín! ¡Alto, paleta, morena! ¡Va, viaccia, murillo! ¡Vamos, caracol, transporte, marcarlo, caballero! ¡Sos pacientes honorarios! ¡Esos guapos morenos! ¡A gozar con banda por 10 años, niños! ¡Con amor y cariño a todas las madres puertoristas de Bolivia! ¡Ey, ey! ¡A Cicholosa! ¡Venichina Guillermo, director! ¡Vale, Enrique Arciñani, Centeno, subdirector! ¡Entre horario, Alfonso Zavala, Filedo! ¡Ja! ¡Viva, es Hinchada! ¡Vamos, todos cantando! ¡Madre, madre, madre mía! ¡Hoy te canto porque te quiero, mi ser divina! ¡Madre, madre mía! ¡Hoy te canto porque te quiero, mi ser divina! ¡Lo mejor te significa, eres tu mamita! ¡No quiero que te mueras, madrecita querida! ¡Lo mejor te significa, eres tu mamita! ¡No quiero que te mueras, madrecita querida! ¡ portfolios! ¡Homón, morirado! ¡Humidrón! ¡Así se goza! ¡Así se baila! ¡Esta fraternidad cultural, señoría de abrigo y achachis! ¡Magnástico del folclor! ¡Adelante, pasante 2007! ¡Así, Nerecio, Sartori y Amalia Tijona! ¡Ale, Fernando, Luque y Amistudio López! ¡Y Zapauta, Irá, Rijuana Chávez! ¡Sando, Natalio, Vino y Lidiaquita! ¡Abran paso! ¡Qué bien, qué bien! ¡Vamos todos a cantar! Traigo la frente en alto, baila en el gran poder Nadie me quitará el orgullo de ser fanas por siempre Traigo la frente en alto, baila en el gran poder Nadie me quitará el orgullo de ser fanas por siempre Traicioneros, envidiosos, ¿ahora qué dicen? ¡Angelidad y divinos, eso no va en el poder! Traicioneros, envidiosos, ¿ahora qué dicen? ¡Angelidad y divinos, eso no va en el poder! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Sos fundadores! ¡Francisco Mamani de Cotteras! ¡Soy el show, Murido! ¡Ale, Fernando, Mar y Dalia Salazar! ¡Hacia Ángel, Mar y Lourdes Morolao! ¡Samario Mamari, que se aguanta! ¡Alevar Romani, Romero Otelo! ¡Sando Freddy Mamari, Mudez Quispe! ¡A bailar José Vidaurre! ¡Isabén Maldonado! ¡Con fuerza Hernán Quispe! ¡Alevar Romani, Mudez Quispe! ¡Alevar Romani, Mudez Quispe! ¡Alevar Romani, Mudez Quispe! ¡Está Félix Ilaia y Marta Ramírez! ¡Alevar Romani, Mudez Quispe! ¡Alevar Romani, Mudez Quispe! ¡Alevar Romani, Mudez Quispe! ¡Alberto Guayua, Elena Romani! ¡Buena Miguel Ilari, Bapina Romani, Mudez Quispe! ¡Alevar Romani, Mudez Quispe! ¡Alevar Romani, Mudez Quispe! ¡Alevar Romani, Mudez Quispe! El Poder de la Nueva Imagen Es la liberación fanático Al compás del Andorillo Es la liberación fanático Al compás del Andorillo Con sus choritas chui, balun, tatá Y sus morenos papi, chuló Con sus choritas chui, balun, tatá Y sus morenos papi, chuló Nunca te dejes, nunca te humillas Luchas siempre hasta el final Hoy día, mañana Siempre seremos lo mejor Con sus choritas chui, balun, tatá Corporación fanas de nación Esos maucatas Y los amigos fanáticos Fueganse Papuchos fanáticos Es la liberación fanático Al compás del Andorillo Es la liberación fanático Al compás del Andorillo Con sus choritas chui, balun, tatá Y sus morenos papi, chuló Con sus choritas chui, balun, tatá Y sus morenos papi, chuló Enunciamos Roberto Choque Y el Gordo Monastero Así Primo Vinca Y Pablo Corazón Julio Choquehuanca Arriba Moreno Así con mucho entusiasmo Y con guapesa ¡Hey, hey! ¡Rico! ¡Otrita más! ¡Que se va, que se va! ¡Que se va! ¡Que se va, que se va!